Bienvenidos querida audiencia del K-Pop, esta vez vamos a hablar de Lisa de BLACKPINK que se sorprendió con Baby Monster, así es con su dancer principal por supuesto y obviamente tú no olvides suscribirte, activar la campana, seguirme en Instagram y no olvidar por favor dejar tu sabroso like nosotros empezamos con Lisa de BLACKPINK, ella estuvo en Juventud Contigo o mejor dicho Idol Producer y bueno en el episodio número 2 por supuesto había un grupo de chicas chinas que bailaron o interpretaron una canción pero por supuesto solamente querían observar a una compañera y esta chica, esta dancer sorprendió a Lisa y es que tú puedes observar algunos movimientos de la chica y sí, es muy pero muy bien, domina el escenario, marca muy bien los pasos y por supuesto la expresión que tiene, la expresión facial que tiene en el momento de bailar es muy atractiva ok, además que es bastante intensa pero también algunas personas me habían mencionado que pasa con Baby Monster de YG Entertainment bueno todavía no se sabe mucho acerca de este nuevo grupo que vaya a salir tal vez sale el otro año por todas estas cosas que suceden la verdad Waiji no tiene suerte para nada ahora mismo creo que va a sacar un comeback de Wiener y vamos a pasar a Wiener dejemos acá el tema de Lisa, ella se sorprendió, le encantó y por supuesto tenemos que pasar al tema de Wiener ellos acaban de lanzar una imagen pero con un concepto clásico un póster clásico esta vez sería Holt Holt es digamos el próximo sencillo de Wiener que sería lanzado durante el 26 de marzo así es nosotros por supuesto tenemos que apoyar a Wiener porque recordemos ellos se irán al ejército después de este último lanzamiento debido también al 6 y 9 hay que respetar todo lo que está pasando y obviamente apoyar también a Wiener con esta información por supuesto vamos a empezar el video de hoy muy bien queridos y ahora tenemos a Jeon Somi que es imagen de marca de Nintendo Switch obviamente está promocionando un videojuego también un videojuego tal vez para los jovencitos de la casa los más chiquititos de la casa pero muy bien por ella porque va a haber un lanzamiento este 20 de marzo no falta nada y será de Animal Crossing este videojuego de Nintendo Switch que obviamente han escogido a Jeon Somi como modelo y bueno lo principal este 20 de marzo saldrá este videojuego los que estén interesados y por supuesto los que son fanáticos de Jeon Somi no sería nada mal comprar este videojuego tenemos a Big Tong un grupo que tal vez no sea tan relevante pero con esta victoria dice mucho fue logrado en The Show así es se enfrentó tanto a Lee Wung como Lee Jae-yung aún así muchachos en esta presentación de The Show estuvieron más o menos algunos cuantos grupos por ejemplo estuvo también Alexa ahí está un grupo bastante conocido Favorit también estuvo aquí y por supuesto otros grupos que tal vez no sean tan conocidos pero también hubo solistas como Jessie pero bueno en fin muchachos, muchachas espero les haya gustado esta parte del video porque obviamente hay que apoyar a los nuevos grupos y a los grupos que no son tan relevantes pero hay que mencionar sus triunfos eso también es muy importante para todos los fanáticos de CLC ellas cumplen 5 años pero harán una transmisión en vivo por YouTube y esto no sé si será histórico no sé si será de alguna u otra forma por primera vez al menos en el caso de CLC va a ser por primera vez una transmisión desde YouTube y esto obviamente no solo alegra a los fanáticos sino también a los internacionales que son el que le dan más poder y obviamente más alegrías al grupo todo esto será el 19 de marzo a las 7 horario coreano y bueno obviamente lo va a ser una transmisión en vivo por YouTube porque ya saben la situación de todos los países la verdad por eso no puede haber ninguna reunión ni nada aún así muchachos felicidades para CLC nos reencontraremos este 19 de marzo y por supuesto nosotros continuamos hoy 17 de marzo supuestamente estaría presentando una nueva canción de su propio álbum sería la primera vez que presenta Black or White y esto sería en Music Band de la KBS recordemos que en KBS lamentablemente hubo alguien dio positivo ya saben a qué y obviamente afectó a muchas personas del edificio y Music Band pertenece a KBS pero esperemos que no esté digamos de una u otra forma ningún personal del edificio principal del KBS esté en Music Band así que hay que prevenir y esperemos que tenga todo correcto para que continúe de manera positiva ahora Dreamcatcher continuará sus actividades este 20 de marzo así es o sea se está grabando hoy el programa pero se va a transmitir el 20 de marzo así que simplemente a esperar ellas también les encantaría continuar con esta canción y por supuesto seguir promocionando con Insomnia pero bueno nosotros por supuesto continuamos con mucho más hace unas semanas las chicas de Itzy se presentaron en MTV News ellas obviamente agradecieron a todo su público por el gran apoyo y la gratitud a cada uno de los Mintzy obviamente dijeron 5 cosas muy importantes los fanáticos sobre los integrantes de esta agrupación y bueno Yee Yee mencionó masticables y dulces es lo que les dice a sus fanáticos y obviamente quiere también que cada uno se cuide por supuesto el video está en MTV News esta entrevista especial para las fanáticas y fanáticos de Itzy continúa la campaña absurda hacia Chen este integrante de EXO obviamente la campaña se dedica a que él no tenga trabajo no cree nuevas canciones que obviamente no cuide a un hijo esa es la campaña en realidad la campaña es prácticamente destruirlo y que no sea feliz que no tenga familia esa es la verdadera campaña que obviamente algunas personas tal vez no entienden como estas chicas que están haciéndole daño al integrante de EXO y de verdad es una pena que alguien tiene que explicarle de esa manera para que puedan entender pero bueno han ido a la ciudad natal de Chen a dejar algunos cuantos carteles y a mencionar y repartir volantes la verdad este este caso ya es digamos algo extremo porque están desesperadas para que este muchacho se salga de grupo pero no lo va a hacer incluso la SM también también lo dijo que van a apoyar al chico porque va a tener una familia ya en estos meses se casará se supone pero aún así muchachos yo creo que están haciendo mal estas fanáticas pero bueno cerraremos aquí el video de hoy por supuesto no olvides suscribirte activar la campana y seguirme en Instagram nos vemos gracias por ver like comenta comparte y suscríbete te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo nos vemos y suscríbete y suscríbete